Contar con espacios dignos, acogedores, bien diseñados y con la dotación e infraestructura necesarias es un factor fundamental para que los niños y jóvenes puedan aprender más y mejor y también para que puedan convivir sanamente. El Ministerio de Educación tiene muy clara esa relación entre infraestructura y calidad de la educación. Por eso, ha hecho una inversión sin precedentes para reconstruir miles de colegios en todo el país y también ha inaugurado más de 40 megacolegios desde el año 2010. Uno de esos megacolegios está en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Es una institución que da envidia, en la que se comprueba que la calidad educativa requiere de espacios agradables para que puedan aprender, crear y soñar con un mundo mejor. Conozcamos el Liceo Mayor. La institución educativa Liceo Mayor de Soacha es una institución educativa en concesión con el Ministerio de Educación Nacional y la Corporación Educativa Minuto de Dios, que está funcionando desde el 11 de febrero del año anterior. Este megacolegio es fundamental que esté en esta zona por el nivel de vulnerabilidad de la población. Trae consigo toda una propuesta de calidad educativa ofrecida a las clases menos favorecidas. El megacolegio cuenta con 36 aulas para clase normal, tiene cuatro aulas especializadas, polivalentes, tiene aula biblioteca también, el laboratorio de física, de química, cuenta con implementos de última tecnología para el acceso didáctico de los estudiantes a través de la indagación. Los beneficios de contar con una buena dotación para un laboratorio es que ellos conocen la química, en el caso mío de ciencias naturales, y que mejor que con un laboratorio bien dotado, que vean las reacciones, que conozcan el material. Por poner un ejemplo, la oportunidad de poner a prueba su transporte visual. Si yo les digo, ¿por qué un corcho rajado no nos sirve para medir la temperatura? Entonces el chico me dice, va y se imagina todo el sistema, porque se escapan los gases y no va a cambiar la temperatura. Entonces eso es un ejercicio mental que él hace, que allá en el tablero punta de dibujos no vamos a tener. Y los estudiantes pues lo manifiestan abiertamente, le dicen a uno, profe, chéverísima la práctica, ¿cuándo vamos a volver? Entonces ellos demuestran que les interesa estar aprendiendo, no solo en el aula de clase, con tinta y tablero, sino también venir aquí a untarse las manos. Le doy muchas ventajas, ya que en mi anterior colegio fuimos como dos veces nomás a un laboratorio, no había los materiales suficientes, y pues en este colegio nos han brindado, como parte del colegio nos han brindado la oportunidad de estar en laboratorios, y por parte del SENA también nos encontramos y hay varios reactivos, hay varias series de materiales que nos ayudan a la formación. Pues tener ese tipo de estructuras obviamente motiva al estudiante, hace como algo más cálido, da eso, una calidad de educación. Este megacolegio cuenta con la sala de música que está equipada con instrumentos para 65 estudiantes, para una banda marcial. Bueno, esta aula es conocida como una aula polivalente, en ella encontramos todos los instrumentos de la banda que tenemos más o menos desde alrededor de un año. En marzo del año pasado el ministerio nos suplió de los instrumentos para la banda, hemos podido avanzar con ella. En este salón, pues obviamente también hacemos, aparte de los ensayos de banda, hacemos los ensayos de coro, los niños también tienen un coro, este coro va especializado de primaria, desde segundo hasta quinto de primaria, y la banda se iba dirigida desde bachillerato, desde sexto hasta once. Estábamos ensayando una de las canciones principales de la banda. Es importante tener los instrumentos porque no todo es teoría. Yo toco la lira porque, no sé, me gusta, aunque hay muchos instrumentos que son buenos. El bombo, los platillos no son muy destacados, pero me parece que son también muy importantes en la banda. Si se tienen las posibilidades y los medios para poder suministrar a los estudiantes los equipos necesarios para poder avanzar, dicho esto como un piano para poder entonar, una batería para poder sacar ritmo, los instrumentos necesarios y las características indicadas, ellos van a tener un mucho mejor avance y van a tener un nivel de competitividad ante los demás colegios y ante las demás personas mucho más avanzado. Lo mismo, la aula de sistemas cuenta con conexión a internet, son 40 equipos de última tecnología que nos permite acceder al conocimiento de manera eficiente. La sala de informática fue traída hace aproximadamente año y cuatro meses, demasiados beneficios, ya que, pues, como nos damos cuenta, cada uno de los estudiantes cuenta con su equipo personalmente. El aula como tal cuenta con un programa que es Insign y el cual nos permite una fácil observación de lo que cada uno de los estudiantes está realizando en su computador, cada una de las actividades son evaluadas. Lo mejor que podemos tener es que cada uno tiene una educación individualizada, entonces podemos interactuar con la profesora a través de un computador y ella nos enseña personalmente. Lo segundo es que, pues, tenemos un aprendizaje completo porque no tenemos que estar compartiendo los computadores. Yo creo que la infraestructura de un colegio es fundamental porque depende cómo tú llegues al lugar, si estás seado, si es grande, si te motiva, pues, asimismo, vas a hacer tu actitud hacia las cosas. Si ves que tienes mayores oportunidades para poderte desarrollar como persona, obviamente vas a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!